Por ahí desde la boteña, donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella, yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo que es mío El mundo es una cantina tan grande como el dolor Me diste copas de besos, luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las cartas de la baraja tienen mucho parecido con algunas de las gentes Tú eres la sopa de copas, muy bonita cantinera Pero se temen los clientes Camino y el recorrido no debes volverse a andar Y oye bien lo que te digo Árbol que en ese torcido no se endereza jamás Y el cielo lleno de nubes no deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve con tanto orgullo que tienes No te llevo corazón Las cartas de la baraja tienen mucho parecido con algunas de las gentes Tú eres la sopa de copas, muy bonita cantinera Pero se temen los clientes